Como un tipo Big Brother pero de bandas Y tenían que cumplir retos como de hacer canciones, covers, preparar video, toda la onda Y el ganador se iba a presentar en los MTV Music Awards México Así como Estelares Y ganó una banda de Mexicali, Baja California que se llaman Moving On Y antes de ellos tocó Metallica Lo cual fue una grosería wey Porque debieron haber puesto primera Moving On Antes de Metallica Porque después, o sea, tocó Metallica Y ya salió el presentador y dijo Muchas gracias a todos, nos vemos Estos fueron los MTV Music Awards Gracias Y salió papel por todos lados, bien en estilo tenis y pala Y toda la gente se empezó a ir en lo que estaba tocando Moving On wey Entonces era de no mames, están tocando Moving On Bueno, todavía hay una banda tocando porque todos están yendo Y ya salió el video Y ya salió el video Y ya salió el video